Queridos amigos y amigas mutualistas, queremos saludarlos muy fraternalmente en este día tan importante para ustedes como lo es el Día del Mutualismo. Pero que es un día también de celebración para todos los que compartimos los valores de ayuda mutua y de la cooperación. También para los que creemos que la solidaridad, la democracia y la equidad deben ser parte fundamental de las relaciones económicas y sociales entre las personas. Somos los que creemos que se puede brindar servicios y generar productos útiles para la sociedad, al mismo tiempo que se cuida el ambiente y se garantizan los recursos para que las próximas generaciones también puedan hacerlo. Y seguir disfrutando de nuestro maravilloso planeta, sin poner como excusa para todo ello las ganancias obscenas. Las formas jurídicas, cooperativa y mutual, son ambas expresiones que se refieren a una comunidad organizada. Sirven para resolver de manera autónoma, voluntaria y democrática necesidades y aspiraciones. Pero siempre destacando que son comunes a cada uno de sus integrantes. Son además la demostración de que la cooperación y la ayuda mutua en la economía nos hacen más eficientes, más sostenibles, más humanos. Este es un momento de celebración, pero también de reflexión y reivindicación, porque este modelo solidario tiene más de 150 años en nuestro país y en el mundo. Porque donde hay una comunidad más justa, más equilibrada, más próspera, porque en este momento complejo que vivimos necesitamos más organizaciones que generen trabajo, que produzcan, que innoven, que se desarrollen, poniendo en el centro de escena a las personas y al ambiente. En este Día del Mutualismo, reivindicamos también el reconocimiento que tuvieron estas entidades hace ya casi 80 años, al decretarse esa fecha el primer sábado de octubre para homenajear a las organizaciones de ayuda mutua. Fue allá por el año 1945, septiembre si no me equivoco, con la firma del presidente Farrell, acompañado por los ministros Perón y Quijano, reconociendo la importancia de estas empresas que alcanzaron una magnitud insospechada para dar bienestar a la comunidad, evitando el pauperismo. Esto es textual del decreto. Hoy, desde la Confederación Cooperativa Cooperar, queremos sumarnos a este reconocimiento e invitar a nuestros hermanos y hermanas mutualistas a seguir trabajando juntos para construir un país más federal, más justo, más solidario, más equitativo y en paz. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro corazón y un muy feliz Día del Mutualismo.